Hay que decir a la Pachamama que nos dé buena suerte, que nos dé salud. Es una creencia de los ordeños especialmente, de que la tradición dice así, hay que visitar la víbora, hay que visitar el sapo, hay que visitar la hormiguita, porque nos trae suerte. Estamos pidiendo felicidad, estamos pidiendo suerte, fortuna para toda la gente que tiene fe en estas tradiciones autóctonas. Esta es la relación principal, amar a los cerros, a los malcos, porque ellos nos cobijan y nos han cobijado desde nuestra niñez, y queremos mantener esa tradición hasta donde podamos vivir. Se realiza en la quema de mesas dulces, conocidas popularmente como las coachadas. Son mesas rituales, ofrecidas al sapo, al cóndor y a la víbora. Huacas que en la actualidad son parte del tejido urbano de la ciudad y comunican con la Pachamama. Todos los años, desde noviembre hasta marzo, Oruro transforma su dinámica urbana y es parte de otro tiempo. El espacio urbano se transforma en un contenedor de melodías, baile y cantos, que se resisten a quedarse en los salones y salen a buscar ese espacio ritual, sagrado y festivo, en torno a las huacas que resguardan la ciudad. Las principales calles se transforman en espacios de danza, de contemplación y de espera. La ciudad privilegia por esta vez al habitante que se prepara para la fiesta, la que en algún momento, en el pasado, sirvió para estallar la primera cosecha. En el espacio festivo del carnaval, las melodías se cruzan y se mezclan. Los movimientos se esmeran y se confunden, pero los signos se aclaran y se definen. Con lluvia o con sol, lo importante es, como dicen sus habitantes, que la ciudad es nuestra y la superpista o fiesta de los diablos se apodera por instantes del espacio urbano.